El once de Scurcio, o al menos cómo se para ese once en la cancha. Mientras dé resultado, yo creo que cualquier herramienta es válida. Avanza Berazategui, mientras tanto, la pelota en los pies de Maciel. Ahora juegan con segundo, se viene a ver, ahí está, es muy clara, el pase es filtrado, lo buscan a Italián. Y, offside, posición adelantada, lo que sanciona el asistente número uno, Arnaldo Melgarejo. Y por eso va a ser tiro libre indirecto, pero era clara para Berazategui. Era clara porque Scurcio juega con un tres en el fondo. Y si no retroceden rápido los volantes, van a crear un hueco donde, en cuanto nos pasen por número, Scurcionista va a sufrir abajo, es un esquema que es nuevo, que hay que aceitarlo. Va llegando la gente al Coliseo del Bajo del Grano y se va armando la fiesta. Va saliendo Scurcionista desde el fondo, el zurdazo de Molina, salteando línea, buscándolo a Arias. Es muy buena esta, jugaba John Feli nuevamente con Arias. Y va a quedar el zurdazo, bien, por Hernández, que controla en dos tiempos. Primera de excursión en el partido. Una zurda levanta sus brazos, el ex hombre de defensores de Núñez, nada menos. Va a venir entonces el zurdazo a puerta de Aria. Ya quedé del arco para Scurcio, se salvó el verde en esta, Claudio. Salva, Scurcionista va a tener un problema por esa punta, porque por esa punta ataca. Y si no retrocede rápido Juan Ignacio Semería, y no lo ayudan, digamos, del medio campo, va a haber un hueco entre medio campo de Scurcionista y la defensa. Camiseta número 11, botines florescentes, comanda ahora el ataque, Nahuel Sebastián Arias que abre con Guillermo Esteban. El pato Roldán ahora, nuevamente con Molina. Y vuelta a empezar para Scurcionista que no tiene apuro. La pincha Molina lo encuentra a Alan Schoenfeld, lo agarraban a Schoenfeld del brazo. Se la deja para Gaeto, cambia de frente, es muy buena para Reynoso, muy buena. Engancha Reynoso, tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol. ¡No! Reynoso, era muy buena, había hecho todo bien Reynoso. Se acomodó para la zurda y no pudo ser la primera y avisa Scurcionistas. Jugada importante que se pierde el conjunto verde y blanco. Encima de los hombres cuando tenía que definir, lamentablemente, le quedó para la del palo. Una lástima la verdad, la de Reynoso de recién. También Reynoso me parece que es muy diestro. No solo por eso juega en el lateral derecho, sino que por eso le clavó un golazo la semana pasada a Victoriano Arena, justamente, y de afuera del área. Yo creo que el mejor gol de Scurcionistas hasta el momento, y no estoy diciendo nada que no diga nadie, va a venir el centro de Schoenfeld. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sin embargo, sigue la jugada. ¡Gol! ¡Semería! ¡Gol! ¡Gol! De Scurcionistas, cuando nos quedamos todos pidiendo penal sobre áreas, se despertó Schoenfeld, tiró el centro, apareció solo. Semería por el segundo palo para convertir. Gana Scurcio. ¿En cuánto, amigo Villero? ¿En cuánto, amigo Verdi Blanco? En 15. 15 minutos, la niña bonita. La sonrisa para Scurcionistas en el primer cuarto de hora se hace presente en el Coliseo. Primer gol de Juan Ignacio Semería en el campeonato. Gana Scurcio. Gana bien. 1 a 0 en 15 minutos del primer tiempo. Semería lo hizo. Si todo bien, buen partido ahí, con un número 5 solo, tratando de limpiar lo que se pueda de medio campo de Berazategui. Primero minuto del Pato Roldán en este campeonato. Fecha número 8 del torneo de Primera División C 2017-2018. Aparece solo por el centro del campo. Aria, buena pelota para Schoenfeld. Le tiene que pegar. ¡Schoenfeld! Bien por Alan, mejor por Arias. Saque de meta. Corresponde al conjunto visitante. Corresponde a Berazategui. Era clara esta. Y el búfalo, si no acomoda, Excursionistas va a seguir atacando a Berazategui por los dos extremos. Y no me quiero meter en su terreno, muchachos, pero da toda la sensación de que deja muchísimos huecos por todas partes Berazategui. Sí, sí, para mí sí deja muchos huecos, pero no por dejar muchos huecos hay que confiarse. No, y ojo que es una virtud de Excursio el día de hoy esto de que Berazategui deje hueco. Sí, a ver, enseguida la seguimos analizando, pero esta es muy buena porque Arias le puso una pelota bárbara a Schoenfeld para que corre el número 7. Ahí va Alan, avanza Schoenfeld. Se juega al mano a mano con Villavicencio. La pelota que sigue en juego, en poder de Excursionistas le va a pegar Arias. ¡Le pegó! Oh, Hernández controla en dos tiempos. Era buena esta de Excursio. También Tricarico en las cámaras, Fernando García. Y en los relatos quien les habla, Alfredo Bacaro. Le mando un abrazo grande y un fuerte saludo al amigo Diego Paz, quien está en Entre Ríos y que hoy no ha podido ser de la partida. El compañero Sucho, que seguramente estará prendido en la transmisión. Avanza Semería por la izquierda. Ahí va Juan Ignacio. Arrancó con todo el complemento. Quiere tirar el centro. No se logró acomodar. Ahora sí, se acomoda para la derecha. Tira el centro. Es muy bueno. La bajó Montero. Le quiere pegar. No le pudo pegar nunca Montero. No encontró la posibilidad. Pero sin embargo, ganaba Semería. Se armó la gresca entre Semería y Nicolás González. Y se están diciendo de todo. Y fueron compañeros Semería y Nicolás González en excursio. La bajaba Cristian Milla. Ahora el que la toma es Dalmiro Gaeto. Con todo lo presionado Asacino. Incluyendo la falta, ¿no? También. Ya a esta altura de la tarde veo imperiosa la necesidad de que se prendan las torres lumínicas en el estadio. Ya no se ve, ¿eh? Prácticamente se ve poco y nada. Sí, se ve mucho menos que en el primer tiempo, claramente. Este Tricarico te lo había anticipado a modo de broma en el primer tiempo. Pero parece que van a tener que encender las luces. Porque de verdad que se ve muy poco. Igual no creo que esté todo preparado como para encender las luces. No creo que suceda. Pero la realidad es que se ve poco. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 16.30. Estamos como si fueran las 18.19. El nivel de oscuridad ha aumentado considerablemente. Aquí en el Coliseo. Reventaba desde el fondo excursionistas. Y el lateral que va a ser de manos para Berazategui. Cuando se prenden las torres de iluminación, ¿eh? Yo no lo creía posible. Pero está sucediendo. Mucho criterio de la gente del club. Y mientras tanto, ataca Berazategui. Quizás ha pedido del árbitro, Marcos. Vaya uno a saber. Mano de Montero. Y va a ser tiro libre. Para Berazategui. Y primeros instantes, primeros minutos de este, el segundo tiempo. Dos y medio tenemos. Cuando avanza Berazategui. La dejaba correr el hombre de Vera. Pero se equivocaba porque la ganaba bien Semería. Y ahora el que avanza es Sebastián Nahuel Arias. Ahí va Seba. El centro. Razo. Le queda Montero. No, no te puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Cómo no pudo empujar al gol Montero? Adelante de la nariz de Hernández. La tiró afuera. La tiró por sobre un costado. Estaba el segundo. Mediante el sábado 6. Vamos a estar en Rosario. A los amigos albiverdes les decimos que el domingo 7. Está la excursión a Carlos Ken. Aquellos que quieran participar de este viaje en familia. Para todos los amigos albiverdes. Comunicarse con excursiopultura.gmail.com En laterales de Vera Sategui lo buscaban a segundo. La pelota que picaba. Y sigue en poder. En dominio de Vera. No puede. Segundo. A los tumbos se pone el partido. Hay dos pelotas en el campo. Está en posición fuera de juego. Milla que definía el gol. Todo anulado. Pero tuvo la primera Vera Sategui. La primera del complemento. Seguimos uno a cero. Si se queja Vera Sategui de las pelotas. Que faltan pelotas. Hay que estar atentos. Ojo con esto. Porque los tres. Cuando están en línea. Los tres centrales. Puede pasar que. A la espalda de los mismos. Aparezca un delantero de Vera Sategui. Creo que eso es lo que el Búfalo quiere hacer. Con este número 18 que ingresó. ¿No? Milla es el. Cristian Milla. El 18. Se eleva a Montero. La pelota que pica. Y los pasa a todos. El que ganaba era Schoenfeld. En soledad. No lo pudo encontrar a Montero. Y ahora el que gana de arriba. Es Ricardo Segundo. Complementa a Milla. Lo buscan. A Maciel. Ahí va el número 10. Entra al área. Va a tirar el centro. Un desvío. Bien. Por Iriarte. Seguro el arquero del verde. No me parecía posición adelantada esta. Nosotros en esta nos quejamos. Me parece que en esta nos salvamos. Sí. No. No me convenció. Para mí no fue posición adelantada. Pero bueno. Ya la cobró. Hay un tema que solamente quiero estar peor de las líneas. Nada más. Que siempre están. Si está bien parado. Digamos. Y se equivoca. Ya es de temer. Pero generalmente uno le da la mano si está bien parado. Hay que ver cómo estaba. El asistente número uno. En la cancha. Se levanta la hinchada. Gana excursionistas. 1 a 0. Segundo tiempo. Somos excursio. Pasión y fútbol de Belgrano. La dejan para Gaeto. Es muy buena para Semería. Lo dijo Gómez. El costado izquierdo. Es el que tiene que atacar excursionistas. El costado derecho de Vera. El centro raso. Le pifió a Arias. Strike uno para Arias. Que le pifió. Qué lástima. Estamos muy cerca. Pero a la vez estamos lejos. Porque no la podemos meter. Y eso es lo que importa. Fuerza para que excursionistas. Hoy se lleven los tres puntos. Y excursionistas que no suma de a tres. Desde la fecha número tres. Justamente con Cañuelas. La cuarta fecha fue con Cañuelas. Me parece que fue la tercera Marquitos. Fecha tres con Cañuelas. La última victoria. Y la única hasta ahora de excursion en el torneo. Fecha número ocho del campeonato de primera división C. Juega excursionistas. Y lo vivís a través de excursio, pasión y fútbol de Belgrano. Y el que tiene la pelota es Montero. La abre para Gaeto. Que tiene unas ganas de pegarle. Que ni te cuento. Ahí va Gaeto. Le pegó. Bien. Al segundo palo de Gaeto. Con muy poco ángulo. La pelota que se fue apenas ancha. Era buena. Buena jugada. Aunque se le reclamaba a Schoenfeld. Que entraba solo por el centro del área. Y ahora el que complementa es Montemarani. No hay falta de Schoenfeld. Con todo le fue Sassino a Schoenfeld. Y ahora Arias que algo le dice a la pasada. Va a ser lateral para Semería. Lo busca nuevamente Alan Schoenfeld. El número siete que va. Deja correr la pelota. Tira el centro. Nico González desde el fondo. Lindo blooper de Nico González. Para regalarnos un tiro de esquina. Le agradecemos mucho. Y va a ser de esquina para Schoenfeld. Gómez. Como en las viejas épocas cuando íbamos al tablón. ¿Se acuerda cuando había alguien y decía? ¡Tiza! En el tablón de excursionista. Para hacer una novela. No alcanzo a ver quién va a ejecutar. Me parece que es Gaeto. Va a venir el centro de Dalmiro. El segundo palo se eleva. El jugador de excursio Molina. Bien por Hernández al córner. Y va a ser tiro de esquina desde el otro sector ahora. Otro que ha tenido una gran regularidad en el campeonato es Molina. La verdad es destacar Molina. O sea, tiene muy pocas fisuras. Quizás a veces le faltaría un poquito de velocidad. Pero no se puede pretender todo a alguien que es sabio de lo central. O sea, cuando tuvo que cubrir de tres acá en Victoriano Arena, digamos, lo hizo bastante bien. Molina ha sido bastante regular, Marco. Sí, es el de mejor nivel en defensa. Y a mi criterio fue, desde el momento que ingresó en el partido con Midland, siempre fue de un nivel muy parejo. Y ya lo ha hecho en otras oportunidades. No ahora en este torneo, pero sí en algún otro campeonato. Falta de Villavicencio. Y le va a sacar la punta roja al árbitro. Es roja. No. La amarilla. No. Ah, pero ya estaba molestado. No, ya está. Ahora sí. Pero ¿sabés qué pasa? La amarilla no era. Era directamente roja porque fue un codazo y fue a buscar al rival. Bueno, no lo trataron mal acá, che. Va a venir el centro entonces de Excursio. Arias con derecha, Gaeto con zurda. Va Arias finalmente con derecha. Es muy bueno el centro. Pasó por todo el área, mirá vos. Sá que desde el arco corresponde a la Asociación Deportiva Verazategui. Va a ser largo el lateral para Vera. Lateral al área. Lo buscan a segundo. Saltaba muy bien Esteban. El centro raso. Ojo con esta. Le queda a Maciel. Un rebote. Y es de Iriarte. Se salva Excursionistas. En esta era clara la jugada para Vera. Seguimos 1 a 0. Tenemos tiempo cumplido. Y bastante más. No hay nada, dice Negrete. No sabemos hasta cuándo se juega. Hasta cuándo quiera Negrete. Ahora se viene la contra y es para Excursionistas. Y mirá cómo pone primera Arias. Y si pone segunda. Está solo Canitano en el área. La juega para Schoenfeld. No se entendió. Aparece solo Gaeto. Es muy buena de Gaeto. Entró al área. No, no, no. No la cobra Negrete. No, no. Ya, ya, ya. Sigue el ataque para Excursionistas. Atentos a esta. Porque la tiene Schoenfeld. Le pegó al arco. Un rebote. Y la pelota le va a caer a la ubicación de Guzmán. Polémico final en el bajo del gano. Gana Excursionistas. Hace exprimir todos los minutos posibles. Lo cierto es que Negrete... Es un sinvergüenza, lo digo yo. Es un sinvergüenza. A los 49 seguimos jugando en el Coliseo. Gana Excursio. Va a venir el centro que va a ser Excursionistas ahora. Trata de aguantar la Montemarani. Bien por Leandro. Impecable. Número 13 de Excursionistas. Se fue esa pelota. Gonday. Final del juego en el Coliseo del Bajo Belgrano. Ganó, 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 ganó y ganó. Excursionistas. Que suma de a tres por segunda vez en el campeonato. Que alcanza las 10 unidades. Y que derrota por primera vez al Berazategui del Búfalo. Sesurá que en tres encuentros. Se lleva la victoria. Sufrida, luchada, trabajada. Pero ampliamente merecida victoria para Excursion. Que festeja, que se abraza. Que grita y que alienta. Y que suma de a tres. Y que necesitaba un triunfo como el agua. Como el agua. Lo explica Marcos Tricarico. Lo comenta Claudio Gómez. Lo cierto es que con gol de Semerí a los 15 minutos del primer tiempo. Ganó Excursionistas 1 a 0 aquí en el Coliseo. Bueno Gabriel, el segundo triunfo. Más que necesario, imagino. Para darle tranquilidad básicamente a los jugadores y también al hincha. ¿Se cambió el esquema? Sí, sí. Tratamos de jugar con cinco. Lo debería ser con tres centrales. Va a dos centrales, un líbero. Dos carrileros. Como Juan y como Lucas. Que lo pueden hacer muy bien. Un contención. Y bueno, dos internos y dos puntos. Alan, la verdad que hizo un partido bárbaro. Él se puede adaptar a cualquier esquema. Y nada, por suerte salió bien. Creo que tuvimos varias situaciones como para poder aumentar el resultado. Pero bueno, no se dio. Cuando a veces venís de rachas negativas o de no ganar, por ahí te cuesta. Hoy no costó, pero bueno, estamos contentos. Más allá de que Excursionistas sigue último en la tabla de los promedios, ¿cuánto sirve una victoria como la de hoy ante un rival directo como Loeber a Sategui? Nosotros tenemos que ganar. Tenemos que agarrar una rachita de dos o tres partidos y salir de esa zona. Es lo que nos va a dejar un poco más tranquilos. Ahora tenemos un partido bastante complicado en Rosario. Pero bueno, después tenemos un descanso, ya que con Itusengón no se juega. Así que tratar de traer un buen resultado de Rosario y después descansar 15 días para preparar el partido de Itusengón. Pero sirve mucho, obviamente, porque es un resultado que esperábamos todos. ¿Qué le tramitías a los jugadores desde afuera en ese momento final del partido, en donde por ahí se picó un poco? Como decías vos, Excursionista estaba bastante cerca del segundo, finalmente no se dio. ¿Qué se le tramita al jugador en ese momento en donde el partido por ahí se tensiona un poco? No, donde más tranquilo tenía que estar, por ahí no meterse en el juego de ellos. Yo le dije, a este equipo había que ganarle jugando. Cuando tuvimos la posibilidad de poner la pelota al piso, la verdad que el equipo jugó bien. Y después, bueno, cuando nos metimos en el juego de ellos, ellos tiraban siempre la pelota al área, se nos complicó. Porque, bueno, es difícil, tenía jugadores de mucha jerarquía, Milla, Segundo, Maciel, que por ahí nos podían llegar a complicar. Pero la verdad que estoy muy contento por los muchachos, contento por todo, por la dirigencia, que es un esfuerzo enorme. Y nada, lo merecíamos. Yo creo que este equipo tendría que tener 4 o 5 puntos más en el torneo, por merecimiento, pero bueno, lamentablemente eso no sirve. Así que nada, de hora en más, ojalá poder seguir librando victorias. Gracias y felicitaciones. Hasta luego. Pato, ¿llevas la cuenta de ya cuántas temporadas con excursionistas? Yo recién decía en la transmisión, una más, porque no habías tenido minutos, pero te tocó entrar de titular. Sí, creo que la otra vez me habían dicho que el fútbol argentino era uno de los jugadores con más temporadas. Me habían dicho 16, 17. No les llevo la cuenta, pero son muchas. Son muchas, la verdad que son muchas. Estoy feliz, orgulloso. No es fácil a esta altura ingresar al campo de juego, entrar en un equipo que venía jugando bien. Y creo que lo defendí, que dejó la vida, y que bueno, ese es el plus que tengo yo por ser hincha de excursionistas. Te tocó una parada difícil un partido con Vera, que también venía bien ubicado en la tabla, y reemplazar a Seba Vidal, que venía haciendo una tarea también impecable, ¿no? Sí, fue lo que dije en un primer momento cuando di la charla, de que ingresaba en un equipo que estaban haciendo las cosas muy bien, que me sentía feliz, que me sentía orgulloso de tratar de ayudarlo. Y bueno, nada, era eso, porque Vidal estaba haciendo un gran torneo. Falta un montón, 5 o 6 partidos, faltan más de 30 fechas, está cualquiera para jugar, estamos todos para ayudar. Es la idea. El grupo está fuerte, esa es la idea de todo el planteo. ¿Por qué crees que pudieron ganar hoy? Porque si bien creo que tendríamos que haber hecho otro gol más, me faltó un poco de contundencia porque creamos las situaciones, porque tuvimos alguna que otra situación. Creo que hicimos mejor partido, seguro, ellos no llegaron, terminan tirando pelotazos, pero nosotros hicimos un partido inteligente, tuvimos intensidad, tuvimos garra, tuvimos juego. Quizás nos venía faltando un poco de esa pasión, de esa garra, que si bien el equipo jugando muy bien le faltaba ese poquito, hoy tuvimos todo como para llevarnos los tres puntos. Arrastrabas un desgarro en el solio desde la pretemporada, tuviste tus primeros minutos, en el segundo tiempo te fuiste reemplazado, ¿sentiste alguna molestia o fue más bien una precaución? Una precaución porque bien te dije que no es fácil ingresar sin haber tenido minutos, empezar de entrada en un partido difícil contra el puntero, con el equipo que también es bisagra en el descenso. Entonces creo que di todo hasta donde me tocó y sabía que el que me iba a reemplazar iba a ser muy bien. Bueno, Pato, felicitaciones por el triunfo y por una nueva temporada con Excursionistas, gracias. Bueno, muchísimas gracias, déjame saludar a todos, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a todos los que me ayudan y los que me quieren, los que me desean lo mejor, los que quieren que Excursionistas les vaya bien y los que quieren que a mí me vaya bien, les agradezco y les deseo de corazón que sigan empujando, que a mí me llenan de alegría y me van a seguir dejando que yo deje la vida ahí adentro. Gracias, Pato, felicidades. Gracias. 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 Gracias.